Romance de venganza Alfonsina Storni Cazador alto y tan bello como en la tierra no hay dos, se fue de caza una tarde por los montes del Señor. Seguro llevaba el paso, listo el plomo, el corazón repicando, la cabeza erguida y dulce la voz. Bajo el oro de la tarde tanto el cazador cazó que finas lágrimas rojas se puso a llorar el sol. Cuando volvía cantando suavemente a media voz, desde un árbol enroscada una serpiente lo vio. Iba a vengar a las aves, mas tremendo el cazador con hoja de firme acero la cabeza le cortó. Pero aguardándolo estaba, a muy pocos pasos yo. Lo até con mi cabellera y dominé su furor. Ya maniatado le dije, pájaros matasteis vos y voy a tomar venganza, ahora que míos sois. Mas no lo maté con armas, busqué una muerte peor. Lo besé tan dulcemente que le partí el corazón. Envío Cazador Si vas de caza por los montes del Señor, teme que a pájaros venguen ondas heridas de amor.